Para el Ayuntamiento de Antoicier van a responder a las necesidades de las personas mayores y mejorar su calidad de vida es una prioridad. Por eso, durante muchos años, venimos desarrollando diferentes proyectos, actividades, todas ellas de la mano especialmente de los propios colectivos de personas mayores. Pero hoy hemos presentado un proyecto muy ilusionante en el que queremos hacer agentes activos a toda la ciudadanía de Abanto y Ciervana. Se trata de la puesta en marcha del proyecto Beguirada a día para que Abanto y Ciervana se convierta en un municipio proactivo con la soledad. Para ello, vamos a contar con el apoyo técnico de la empresa Grupo Servicios Sociales Integrados, que hemos, lógicamente, coordinado desde los servicios sociales, desde este Ayuntamiento de Abanto y Ciervana, pero, como decía, con la parte activa de una representación de la ciudadanía de Abanto y Ciervana, como pueden ser las propias asociaciones de personas mayores, los centros educativos, el centro de salud, las propias asociaciones, un valor tan importante para nosotros y nosotras. El objetivo, nos van a detallar cuál es la clave de este proyecto, que a partir de hoy germina en este municipio y que entre todos y todas vamos a ir sembrando para verdaderamente conseguir el mejor resultado posible, es prevenir todas aquellas situaciones de fragilidad social, de soledad y aislamiento social de nuestras personas mayores de Abanto y Ciervana. Con esa detección, el Ayuntamiento pondrá en marcha diferentes acciones, planes, proyectos, lo que verdaderamente cada situación y cada valoración nos lleve. Pero lo que está claro es que este equipo de Gobierno, este Ayuntamiento de Abanto y Ciervana, apuesta por la mejor calidad de vida de nuestros mayores y este proyecto ilusionante, enriquecedor y tan importante, se pone en marcha a partir de hoy. Tiene tres grandes objetivos, detectar la soledad, el aislamiento social y otras posibles situaciones de riesgo en las personas mayores de 60 años. Y otro objetivo, crear una red activa contra la fragilidad, la soledad de las personas mayores e intentar generar vínculos relacionales de las personas identificadas con su entorno más próximo. Dentro de la línea de actuación de la detección de situaciones de la identificación de personas mayores en situación de fragilidad, queremos poner en marcha un observatorio de la fragilidad social a través de entradas a domicilio. Y además queremos activar una red proactiva de antenas sociales dentro del municipio de Abanto y Ciervana para apoyar en la identificación de estas personas mayores. Bueno, pues esta red de antenas estará constituida por el tejido asociativo, por el tejido profesional, las farmacias, el centro de salud, centros educativos y toda una serie de profesionales que hay en el municipio. Eso, la parte de identificación de las personas mayores del municipio. En la parte de intervención con esas personas identificadas queremos poner en marcha unos espacios, los Nagus y Cafegunean, que son espacios amigables con las personas mayores. Queremos construir con ellos estas personas identificadas poder participar en estos espacios para poder crear vínculos entre esas propias personas mayores y que, bueno, pues que conozcan ese recurso y otros posibles recursos del municipio. Además, a toda esta parte de, bueno, pues crear vínculos entre las personas mayores, relaciones entre las personas mayores. Queremos dotarles de una capa de digitalización a todo esto, dándoles, bueno, pues unos talleres de digitalización de incompetencias básicas. Queremos dotarles de una capa de digitalización básica.